Aquí al alcalde auxiliar para que nos dirije algunas palabras. En primer lugar, le damos gracias a Dios. En segundo lugar, pues agradecemos bastante por el apoyo y la visita del alcalde municipal y su corporación. Pues bienvenido todo el personal que compone la institución estatal de la Municipalidad de Pazú. Gracias por el apoyo. En este momento estamos presentes todos acá. Comunidades y vecinos, comités y alcalde de las autoridades de las otras comunidades, bienvenida. Esta mañana o este día tenemos que entrar en el labor que Dios nos ha preparado y con el apoyo de él tenemos que salir adelante. Así que gracias por el apoyo al alcalde municipal y su corporación. Bienvenida este día y Dios que nos acompaña. Gracias. Señores, por primera vez de la historia, la Municipalidad de Pazú está aquí en Xatxá. El despacho municipal está aquí en Xatxá. Señores, démosle fuerte aplauso al alcalde. En primer lugar, el agradecimiento especial a Dios. Sin él, nada podemos hacer, señores, señoras. De verdad, que hoy al despertar, cada uno pues estaba mentalizado en venir a este lugar. Bueno, si nosotros hacemos planes, pero si Dios no lo permite, en vano serían esos pensamientos del hombre. Pero hoy, precisamente, al estar acá, queremos agradecerle a él y también a todos los que se involucran en este evento. Al alcalde auxiliar de acá, de Xatxá, Banco, muchas gracias, don Margarito. A los de la comisión también de él, al Cocode, Elías y todo el equipo de trabajo. También a los señores Cocodes y alcaldes auxiliares convocados, los Chichoyes, Paraíso Chichoy. Está Chuchuca Alto, Chuchuca Baco, Xatxá, Alto también. Bien, señores, bienvenidos. Y el hecho de que estemos con ustedes es que venimos a servirles, venimos a darles un tiempo necesario para que platiquemos de las necesidades de este lugar. Hoy, precisamente, la Muni se traslada acá para prestarles los servicios a ustedes. Y en esto quiero recalcar, creo que ya se hizo mención de que nosotros nos debemos a ustedes. Nosotros estamos para servirles a ustedes. Un día, Jesús dijo, con el hecho de llevarle un vaso de agua a aquel que está en prisión, es como que si se lo hubiéramos estado haciendo ahí, a él. Y entonces, hoy que nosotros estamos con ustedes, les estamos sirviendo, y no por obligación, sino lo estamos haciendo con todo gusto. Señores, el hecho de que esté acá y el equipo de trabajo, estamos de todo corazón. ¿Saben cuáles son las instrucciones para ellos? Es que el servicio que se les dé, se les dé de la mejor manera. Si en caso alguien no lo hiciera de esa manera, repórtenmelo, pero no va a ser así. Vienen instruidos para que les regalen una sonrisa, con su amabilidad, con una buena atención. Porque de esto queremos caracterizarlos y dejar un bonito recuerdo acá. Ahora, están todas las oficinas. Ustedes a su ingreso van a ver que están todas las oficinas. Pero quiero resaltar algo, que se había perdido, que no se había, tal vez no se le había dado la prioridad necesaria. En esta ocasión, también viene mi esposa. Para los que no la conocen, acá está con nosotros. Ella es Celia y viene con la intención de acercarse con las señoras, acercarse con los ancianitos también, con las ancianitas. Y de hecho, les digo, les trae un recuerdo, no viene con las manos vacías. Trae algo para cada uno de ellos, los ancianitos o las viudas, para ellos o para ellas. Entonces, estamos tratando de hacer bien las cosas y en esta ocasión hemos venido para servirles, señores. Así que, aprovechemos este día, que todas las necesidades que hay, las veamos. Yo recuerdo en Chipiacul, los síndicos fueron a resolver algunas cuestiones puramente de terreno, porque a veces también hay problemas por los moncones o las colindancias. Entonces, también los síndicos están acá y ellos se pueden desplazar a cualquier lugar. Entonces, señores, para nosotros es un verdadero gusto. Esperamos la bendición del Todopoderoso y la coordinación que ustedes, y que desde ya percibimos que esta actividad va a ser de mucho éxito. Felicitaciones desde ya a todos los que han venido coordinando, a la autoridad local y las otras. De verdad, muchas gracias y esperamos que todo esto sea con la bendición de Dios. Así que, a trabajar, se ha dicho, la MUNI me llega y está hoy aquí en Sheatzán. Así que, todos, manos a la obra. Muchas gracias.